Somos Periodismo de Opinión, todo el acontecer mundial, para que usted esté bien informado. Suscríbase y active la campana para que reciba las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Esto es Periodismo Objetivo Noticias, bienvenidos a la información. Golpe de Estado a Maduro y podría ser en los próximos días, por Marco Antonio Leconte. Un inminente golpe de Estado se viene contra el dictador Nicolás Maduro si sale de Venezuela. El narcotirano, aunque tiene inmunidad diplomática, no se atreve a poner un pie fuera del país. Y aunque Maduro puede caminar libremente y participar de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, comienza a finales de septiembre, a pesar que sobre él pesan varias denuncias por torturas, secuestros, asesinatos y narcotráfico que lo definen como un despreciable, criminal y horrorizan a la opinión pública internacional. En el pasado, Muammar Gaddafi, Idi Amin y hasta Fidel Castro se pasearon por la Quinta Avenida, a pesar de ser enemigos confesos de los Estados Unidos y de las libertades democráticas. Pero no es este temor lo que tiene nervioso Maduro. Él sabe que debe ir para hacer presencia en el país del norte y denunciar según sus propios inventos la guerra y el cerco económico al cual está siendo sometido por los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. El narcodictador pretende poner en escena un show para lloriquear ante los embajadores y decir que su pueblo está sufriendo por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Para él, esta sería una gran oportunidad para contradecir las contundentes informes sobre la violación de los derechos humanos emitidos por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Maduro quiere centrar la atención de los cancilleres y hablar de su fracasada revolución socialista del siglo XXI y de su predecesor y fundador de esta ideología política, Hugo Chávez, que ha llevado al país más rico de América Latina a un desastre de dimensiones descomunales. Sin embargo, sabemos que si Maduro o cualquiera de sus representantes que asistan a la ONU solo serán oídos y aplaudidos por los pocos países que aún lo respaldan. Nicolás Maduro es consciente de que en su viaje y en su intervención ante ese organismo es crucial para la dictadura al menos para decir las harta de mentiras que ya todo el mundo conoce. El plan del narcodictador es presentar ante el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, las 12 millones de firmas que según Maduro se recogieron para pedir el cese de las sanciones de Washington sobre su gobierno. Aquí la pregunta es, ¿de dónde sacó Maduro 12 millones de firmas para presentar esta petición? Denuncias de las propias internas de la cárcel de Caracas dijeron que fueron obligadas a firmar en contra de su voluntad e igual hicieron muchos oficiales, suboficiales y soldados quienes dijeron que habían sido de la misma manera obligados a firmar. Por el temor de Maduro a ser derribado del poder, estará enviando a la ONU a su vicepresidenta, la despampanante Delsi Rodríguez y a su canciller Jorge Reaza. La visita de la delegación de Maduro tendrá que enfrentarse contra el presidente interino Juan Guaidó y tratar de robar la atención de la comunidad internacional que tendrá sus ojos y sus oídos puestos en el joven político. Guaidó está invitado a un evento paralelo de la Asamblea de la ONU en donde tendrá también la oportunidad de exponer el peligro a que se enfrenta la región latinoamericana por el apoyo de Nicolás Maduro a los grupos terroristas de las FARC y el ELN. El presidente Guaidó también tendrá un reto y es regresar al país en dos días, consciente de que podría ser detenido en el aeropuerto de Maiketía por la ilegal prohibición de la Fiscalía Oficialista de Salida del país. Pero volviendo al temor de Maduro de salir del país, un informe de inteligencia del SEBIN le dijo que en su ausencia podría ser derrocado por uno de sus más cercanos colaboradores. Según el informe, su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a quien llaman el SAMURO, junto a Diosdado Cabello, podrían darle el golpe de gracia y tumbarlo de la silla presidencial. Nosotros hemos tenido serios informes sobre la división de la narco-cúpula militar, en especial sobre el alejamiento entre Maduro, Padrino López y Diosdado. Estos dos últimos con mucho peso político y suficiente poder para organizar la salida del dictador. Es muy evidente que Nicolás Maduro, desde hace varias semanas, tiene relegado al ministro de todas las operaciones importantes que se generan en el Fuerte Tiuna, lugar en donde Maduro se refugia escoltado por guardias de seguridad cubanos. En los operativos y ejercicios militares que se llevan a cabo en la frontera con Colombia para amedrentar a su vecino, Padrino López fue relegado y reemplazado por el almirante Remigio Ceballos, que a la postre será el nuevo ministro de Defensa de Maduro cuando éste lo envíe a retiro obligatorio. Por el momento, Maduro prefiere mantener a Padrino López a la vista, sobre todo desde los hechos del 30 de abril pasado. En el supuesto complot, también tendría la mano metida un socio de mucho peso, Diosdado Cabello. Este criminal que se dice chavista y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, formaría parte de la presunta conspiración que llegó a oídos de Nicolás Maduro. Cabello es quien hoy maneja los oscuros servicios de inteligencia del SEBIN y también los criminales que conforman los colectivos chavistas. Por esto decimos que la caída de Maduro está muy cerca, debido a que hay un descontento generalizado entre la tropa, o la hambruna a la que están siendo sometidos los oficiales de mandos medios y sus subalternos, al igual que todas sus familias. Y aunque Maduro ya lo sabe, se están gestando varios movimientos entre los militares para quitarse de encima el yugo y el control cubano. Un general de quien no revelaremos su nombre por motivos de seguridad, dijo que todos están cansados de las mentiras de Nicolás Maduro y de la opresión a la que son sometidos. Maduro se enteró del supuesto complot por medio de sus espías cubanos, los cuales inevitablemente le informan a sus comandantes, de tal manera que la información también llega a la isla de donde le fue dada la orden a Maduro de no asistir a la Asamblea de la ONU. Un informante cercano al Palacio de Miraflores nos dijo que la paranoia del líder del narcosocialismo del siglo XXI es tan grande que aún teme salir del país. Estas fueron las noticias. Periodismo Objetivo Noticias Su canal de noticias de opinión Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil